Un juez federal con sede en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva al amparo interpuesto por la Asociación Civil Justicia Justa, con el cual se ordena que no se lleven a cabo eventos taurinos en la monumental Plaza de Toros, México. La demanda de amparo identificada con el expediente 910-2022 quedó asentada en el juzgado primero de distrito en materia administrativa. Ante la resolución, la Plaza de Toros, México, aseguró a través de un comunicado que los eventos taurinos como corridas innovilladas se diferirán hasta nuevo aviso y anunció que agotará todos los recursos legales a su alcance para defender lo que es a su consideración las costumbres y tradiciones mexicanas. Agencia Informativa de México.